Todos son coleccionistas, pero nadie sabe las mañas que sabemos nosotros. Nadie. O sea que no existe, ¿eh? Yo no lo conozco como una persona que la tenga y se la ve a nadie, ¿viste? Yo soy cazador de camisetas. El cazador de camisetas caza las camisetas para uno y para los otros. Es una pasión, es un orgullo, es una dedicación y es un cable a tierra. Quería mandar prueba de qué es esa camiseta. Acá tenés la de Maradona, del Nápoles. Esta es la de Palermo, embarrada. ¿Y esta cuánto querías? 10.000 por eso. Acá le compré todo, tengo todo acá. ¿Quién te dijo que la usó Julián Agra? Me la dieron a la misma cancha, estábamos en la patra de los vestuarios. Pero no estás mintiendo que la usó Julián Agra. Maradona puede estar 5.000 dólares, 10.000 dólares, 20.000 dólares, 25.000 dólares. Yo se pedió que esto son camisetas, son recuerdos, son momentos de vida, son instantes en el cual fuiste feliz. Ser un coleccionista es, a veces, priorizar, comprar una camiseta, más allá de, para ir si tenés que cambiarle algo de calefón de tu casa, por ejemplo. En el rubro, en la calle, en la jerga, en los coleccionistas hoy, yo me considero uno de los pioneros. Esta es una movilidad bastante linda. Vi que había mucha gente que coleccionaba camisetas y, bueno, empecé de a poco. La duda de tener más o menos 500 camisetas. Yo colecciono camisetas de fútbol de todos los equipos del fútbol argentino. Actualmente debo tener la camiseta de más de 3.000 equipos argentinos de todo el país. Nosotros, desde los 90, que compartimos historias y vivencias de la cancha, siempre fuimos y somos fanáticos de los Andes. Y, bueno, después de varios años, empezamos a juntar camisetas. Quedamos la suerte que éramos trabajadores y nuestro primer sueldo, íbamos a la Pría 12, que era un local todo de los Andes. Íbamos al señor que nos conocía y le decíamos, por favor, este es mi sueldo, vestime de los Andes. ¿Qué tenés? Y nos decía, te alcanza esto, 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 esto y esto. Así empezamos. Me dedico a las camisetas de fútbol. Generalmente tengo más de Boca, Maradona, pero tengo un poco de, o sea, un poco de todos los clubes, ¿no? La gente me busca para dar mi camiseta, para, viste, para todo. Si uno me contrata, mira, quiero hacer que me hagas un museo de River, de Boca. Generalmente, armo un museo de todos los clubes, pero lo que más me piden es de Boca, Boca y Maradona. En la crisis del 2002, empecé como un laburo. Compré dos remeritas un día, las publiqué en Mercado Libre, las vendí enseguida. Yo me tomaba el tren y el subte y me encontraba en el obelisco con la gente. Después fui conociendo gente, gente que por internet me contactaba, gente con el país limítrofe. Hice amigo brasileño, chileno, peruano. Nada, empezó todo así. Yo siempre quiero comprar la camiseta porque yo quiero aportar al club. Entonces mi aporte es comprándole la camiseta. Iban cayendo ahí y bueno, hasta que un día armé un percherito con las camisetas y las dejé ahí. Las adoro, la verdad que las cuido mucho, las tengo todas en funda. Le tiramos de vez en cuando un poquito de antipolilla. Jamás se me dio por fijarme ni siquiera qué valor económico podía tener. Nunca, jamás. El que quiere venderme una camiseta viene por acá, como vinieron un montón de jugadores. Es jugadores, representantes, árbitros, gente que tiene reliquias en las casas. Viene acá, me dice yo quiero tanto por esto y si se lo puedo pagar, se lo pago. Verifico que sea original y le doy la plata en efectivo. Ya no queda nada, amigo, de la etiqueta del ECOC. Ahí se le ve un pedacito, pero bueno. Bueno, no sé, va a tirar dos mil dólares, a ver qué dice. Y después veo, según lo que haya en el mercado, amigo. Empezás a endeagar con lo que es tu club. Empezás con la historia, empezás con los años, empezás lo que se usó y te perdés. Y te metés en un mundo que es fabuloso. Y tener la suerte de poder conseguir piezas que son únicas, es una gratificación. No pasa por lo económico, sino pasa por la satisfacción de tener algo que te representa, que es lo más lindo. Las cosas usadas por el jugador, nosotros no las vendemos. Nosotros las conservamos, las cuidamos, para nosotros son nuestros tesoros. Acá atrás nuestro, ustedes están enfocando y tenemos una colección de 1500 remeras. Todas usadas en el juego. Desde, no sé, Gocini, Maradona, Messi, Riquelme, Rubén Paz. Nosotros acá lo tenemos. Y esto funciona como un museo gratis. Porque abrís la puerta y te pones a mirar camisetas. Y si querés comprar, compras las que tenemos en venta. Y si no tenés guita, te miraste un museo de mil camisetas. A nosotros nos gusta tener la figurita difícil. La figurita difícil es la del jugador. Acá tenés, la de Maradona, del Nápoles. Increíble lo que es esta tela, ¿no? Es un suéter. Esta es la de Palermo, embarrada. ¿Ves? Así, embarrada y todo, así quedó. Y tengo un pantalón ahí que es de Riquelme, por ahí. Acá está, mirá. Riquelme siempre le rompe, le hace romper al utilero. Le hacía romper al utilero y usaba el elástico así. Vamos subiendo a uno de los rincones. Como dije que tengo casa de amigos que me guardan cosas. Bueno, este es un despiole. Pero bueno, no se lo mostré nunca a nadie. Pero siempre hay una primera vez, ¿no? Este es un buzo, buzo doble tela, de rejilla, de utilería, del Pato Abondansieri. Espectacular, que me lo regaló, ¿no? Ahí está. Ah, mirá, acá tenemos otros clubes. Mirá, esta de Racing, esta de Racing. Acá esta me la dio Bastía. De utilería. Y tiene una particularidad. ¿Ves? Todos los hinchas ponían los nombres en la camiseta. Todas mis camisetas desparramadas, todo mi orgullo desparramado. Cada caja, cuántas camisetas tienen, no sé. Pero que acá tengo las 3.200 camisetas, seguro. Todo esto es una pasión. Es una pasión, es un orgullo, es una dedicación y es un cable a tierra. Esta es la de un club de Reconquista, el club platense por venida. Esta me la regaló una paciente hace poco, donde dice acá, doctor Hernán, con mucho cariño y afecto, Batistuta. Otra camiseta que me gusta por los colores es esta. Una combinación del naranja, del club Bowen de Mendoza. Bueno, he tenido la camiseta de Pelé del Santos, la de Di Stefano, del Real Madrid, la de Ronaldinho, Román, Tevez. La del Beto Alonso, soy de Boca, pero bueno. La del Beto Alonso, la de Bochini, con camiseta de Maradona y con camiseta de Boca. No me pasó con otro club, que ya las tenía en la mano y me ponía a llorar. Mismo camisetas mías, que yo las toco, las guardo y ni siquiera digo que las tengo, me pongo a llora cuando las toco. ¿Y esta cuánto querías? 10 mil por eso. Está impecable. Si te das cuenta no tenía ni mal. ¿Ya dejás nueve? Sí. Dale. Traje una camiseta de Argentina, yo pensé que era del 98 y era del 97, así que bueno, vine a hacer negocio y salgo contento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dale. Dale, gracias amigo. No, de nada. Chau, chau, gracias. Chau. 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 Prueba de que es esa camiseta. Chau. 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 ¿Tienes a la transpirante de Julian Arbery? Yo no elabé nunca nada, así como me la dio. Sí, pero no usa... Y es réplica, aparte. ¿Quién te dijo que la acusó Julián Álvarez? Me la dieron en la misma cancha, estábamos en la puerta de los vestuarios. ¿La filmaron? Sí, la filmaron todos, porque sí la vi cuando la filmaron. Pero no estás mintiendo que la acusó Julián Álvarez. Bueno, me dijeron eso. Yo la agarré en el espacio. No te dijeron, si vos me estás diciendo que la dieron en la puerta de los vestuarios. Sí, me la dieron en la parte de los vestuarios. No te estoy mintiendo. No entiendo, pero es una camiseta réplica. Muchas gracias. La idea era venderla porque tuve un accidente el 5 de noviembre, con el vehículo con el que trabajo, el arreglo me salía muy caro y no tenía de dónde conseguir el dinero. Y pensé, bueno, tengo tantas remeras, tantas, y esta como que era la más imponente que tenía, pensé que podía valer una buena moneda como para reparar mi vehículo y poder seguir trabajando. A mí la remera para mí es... Yo la vi cuando la firmaron. Sé que las firmas son originales, por lo menos. Por ahora seguirá colgada en la pared de mi casa como cuando no trajo un montón de cosas que tengo de River. Para mí va a tener un valor enorme siempre. Lo muermo. Lo muermo. Recién se acaba de ir un chico, un pibe, que nos ofreció una camiseta de River, que él aseguraba que era de jugador y a simple vista ya sin mirarla ni detenernos detalladamente. nos dimos cuenta que era réplica, además lo más grande se veía a talle XL, Julián Álvarez no pasa del talle S o M como mucho, la camiseta era versión de hincha, ni siquiera era versión de jugador, suele pasar esto de que te quieran venir a encajar una réplica o a estafar de esa manera. En la mayoría de los casos las firmas para nosotros son manchas para la camiseta, siempre firma con la misma letra con él, porque la firma el utilero y ya no damos cuenta, no le damos valor a la firma. Ahora vos ponés Instagram o Facebook, todos son coleccionistas, pero nadie sabe las mañas que sabemos nosotros, nadie. Lo que pasa es que acá en este ambiente hay muchos que se creen que solo reyes la camiseta y no saben nada, cualquiera es coleccionista, yo soy cazador de camisetas, el cazador de camisetas caza las camisetas para uno y para los otros. Muchos amigos míos me dicen que yo hago magia, porque me piden y yo se lo consigo. Es que a veces me llaman y me dicen a gusto tengo esto, a cachito tengo esto. Y yo me mandan la foto todo y yo le digo no, está bueno comprarlo, no está bueno no lo compré, es copia ponerme. No. Hay secretos que sabemos nosotros, que saben los coleccionistas, que cuando vienen las camisetas acá nosotros las vemos y nos damos cuenta si son usadas en juego, si no son usadas en juego, o si le agregaron el número recientemente o si el número se lo agregaron en la época. Esos secretos los guardamos porque a nosotros nos costó aprender todo esto. Esto es como un oficio, sabrosa de camisetas de fútbol. Esa es la versión europea. Igual de Chile, a ver si puede encontrar a dónde está fabricada las etiquetas y si le puede sacar fotos a las de adentro. Y después decime el estado. Linda camiseta, está buena, me gusta. Toqué a ver si el número de utilería y me parece que no. Poné que la de juego traspasaba la tela. Y yo tengo ahí una de Samuel, de un partido que se jugó Argentina-Inglaterra, en Londres, salió uno a uno. Y eran más de uno acá, estas remeras. No eran más de una Argentina. Yo también, aparte de tocarle el número, vine acá. Las de juego tienen una etiqueta larga así. Esta no es de juego. Nosotros a veces pagamos mucho más de lo que puede pagar camisetas Nani por una usada en un partido. Y la dejamos en el museo. Yo puedo llegar a dar un precio estimativo. Por ejemplo, y esta camiseta de Nacho González, ponele 300 dólares. La de Pato Abondansieri, 500 dólares. Y Maradona no tiene precio. Maradona puede estar 5.000 dólares, 10.000 dólares, 20.000 dólares, 25.000 dólares. Imposible venderla a la Argentina. Hace 7, 8 años que me dedico a esto de coleccionar camisetas de fútbol, encontré gente muy, muy copada, gente que me ayudó. Justamente una clave del coleccionismo es el compañerismo, no tener el egoísmo. Yo creo que eso es fundamental. Es una mezcla entre comunidad, fanáticos y ahí se empieza a generar una amistad. Donde se termina generando reuniones más allá de las ferias y exposiciones que podemos organizar. Vamos a hacer la primera feria camisetera del año 2023. El año pasado organizamos cuatro y realizamos una exposición. Nos fue realmente muy bien. Cada vez va creciendo más la cantidad de gente que va a visitar y que va a exponer. La gente, más que nada, hoy viene mucho a conversar, a conocernos. Compartimos camisetas, exposición, venta y canje y siempre con un fin solidario. Pasemos a conocer un poquito. Adelante. Todo por dos lucas. Sale todo por dos lucas. Se va todo de Argentina. Estudiante La Plata, River. Colombia, Santa Fe. Deportivo Armenio. Todo por dos lucas. Unión Soviética. Nosotras doble ticielo. Espectacular. Se va también. Tenemos una de Cuba para los mojitos también. Todo por dos pesos. Todo por dos lucas. Arrancando ahora. Vamos. Una chamba independiente. Cuatro mil quinientos pesos. Nada. Porque está impecable, mira. Me la llevo. Estarás que para cambiar si querés. Está fuerte. Esta me interesa mucho. Mirá, tengo Instituto de Córdoba. Ajá. Creo que es año 2002. No las consiguen. No las tiene nadie. De hecho esta marca creo que ya no... La marca desapareció. Es driplim. Es una marca que no existe más hoy en día. Dale, vamos a hacer caso con esto entonces. Dale, ahí encima el cambio. Dale, estoy. Me elegí sinceramente esta porque es una camiseta linda, vieja, mas que nada debe tener 20 años de antigüedad, no sé si más. 2002. 2002. Y la elegí porque es de fútbol local, yo colecciono directamente del fútbol local mayormente. Es una camiseta que me dejó mi colección. Puedo pensar que cada camiseta tiene una historia y cada club tiene una historia. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Quiero que la gente conozca esos clubes que por ahí no sabemos ni que existen. Una camiseta, más allá de los gustos personales y de qué club sos hincha, puede ser más requerida que otra por su diseño y también que sea icónica a partir de un logro futbolístico. Hoy somos los campeones del mundo y las que más se venden son las de Argentina. Y cuando River le ganó a Boca, las que más se vendían eran las de River. Y cuando Boca sale campeón, las que más se venden sale campeón. Hay gente que quizás se equivoca con las camisetas. Porque para cierta gente, la camiseta más importante de Maradona es la que le hizo el gol a los ingleses y quizás a muchos les va a molestar lo que yo voy a decir ahora. La camiseta más importante de Maradona es la de Boca del 81. Te explico por qué. Porque Maradona se hizo conocido en el club atlético Boca Junior. Eso es lo que mucha gente no sabe. Maradona fue famoso en Boca. Hay camisetas que se sacan por un partido solo. Y esas son las más requeridas. Tal vez todos saben qué publicidad tenía, hoy que están los parches, qué parche tiene, si tenía el parche de la Liga, si tiene el parche de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, el Match Day. Todo eso hace que hoy la industria de las camisetas y del coleccionismo haya crecido de forma escalonada. Tenemos la licencia de Conmebol en Argentina, de la Liga Profesional, todos los parches que ves en las camisetas de todos los equipos de fútbol de Argentina. Desde la primera C, la primera B, Nacional B, el fútbol femenino, la Liga Profesional, yo tengo la concesión de los parches que dan en las camisetas. Y de Conmebol, con el parche que usó Argentina en el 2021, el de campeón, lo hago yo. Bueno, esta es una camiseta del año 83 de los Andes, original, Piqué, Texport, que es muy difícil conseguir. Me costó mucho tiempo conseguir esta camiseta. Tuve 5 o 6 años buscando, 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 hasta que me llegó un contacto que me dijo, mirá, mi abuelo tiene unas camisetas que pueden ser, que son las que buscas. Ni lo dudé, me contacté con el muchacho, y la verdad que era lo que yo quería. Tuve la suerte que no era una, era el equipo completo, del 1 al 11. Bueno, esta para mí, es la camiseta que afectivamente tiene más valor. Hugo Gatti, y lo que pasó con esta camiseta, que para mí es la más valiosa que tengo, que mi señora iba a comer cuando estaba en el trabajo, a una parrilla ahí cerca de su trabajo, y lo veía Gatti seguido. Y un día va, lleva la camiseta, sin que yo lo sepa, y viene con la camiseta firmada. Para Diego, con afecto, suerte, Hugo Gatti. ¿Qué sentí? Me puse a llorar. ¿Qué sentí? Me puse a llorar. con la plata. Es un sentimiento, es un momento de vida. Yo no hablaba con mi viejo, tres años sin hablarme, Argentina estaba quedando afuera del mundial en el 93, y dije, bueno, es el día para ser mi amigo, me hice la cola toda la madrugada en cancha de boca, se armó una batahola porque llegaron, querían colarse, una cosa, bueno, conseguí dos entradas. Llamé a mi viejo, papá, tengo dos entradas, venís, oh, andá con un amigo, quiero ir con vos, venís, bueno, esa fue la última vez que quede a mi viejo. ese recuerdo que me trae, viste, es muy emotivo para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.